Qs de luz y baloncillos de la caridad, sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Como pueden ver, la verdad es que ya tengo brackets, ya estoy un poco más Me parezco a la de Buscando a Nemo, no sé muy bien cómo se llama, pónganme el meme por aquí Y bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar un deck, no vamos a jugar en ladder el día de hoy Vamos a jugar un deck, un deck que la verdad me está gustando mucho, un deck con el que logré ganarle un mirror de montapuercos Como pueden ver aquí a Jack, yo la verdad estaba, estaba de wey, le gané a Jack un mirror, la verdad me emocioné Me mojé, me puse tieso, la masacuata se desató un poquito, pero bueno, el chiste de hoy es que vamos a jugar un gran desafío Estamos 8-0 al momento, he estado jugando pues todas las partidas aquí, la verdad he estado jugando contra muchas cosas Pero hemos estado ganando, que es lo bueno, así que vamos a jugar y vamos a ver qué tal nos va Y bueno chicos, ya estamos en partida, estamos contra Nagi y vamos a ponernos serios Perdóname la cara de zombies, es que la verdad me acabo de levantar hace poquito Y bueno, por lo general de las primeras juegas que hago es splitter murcielaguitos Se me hace muy pero que muy buena Así que vamos a ver qué trae, trae pandilla No sé si es logbait No sé muy bien qué será, un poquito de lag ahí No vayamos a empezar con los lags Ok, logbait signo Ok Ok, Skarmy Ok Me pregunto si será el deck este loco, hay un deck loco Que es como de con clon, espíritus de fuego, la neta está bien Cerro tiene un cohete Y espejo Así que nada, vamos a tirarle esto Vamos a ver muy bien qué es lo que trae o no Vamos a tirarle un tagamoto Más que nada viene un arquero mágico ahí Vamos a meter unos esqueletitos, más que nada para salvar un poquito eso Y... Ay, casi pegó dos Creo que trae, trae horda Estoy muy seguro que trae horda Debe traer horda Vamos a ver si no me pone una horda en el puente Esperemos que no Ok, bien, vamos a puso horda en el puente Muy bien, dos golpecitos Bien, hay que ponernos vivos para defender, la neta Creo que no trae cohete Este... Ok, bien, este iba atrás, lo vi chido Vamos a meter esto aquí Ok Ok, ok Vamos a meter el tronco Un tronco un poco tarde Dime que no Ay, wey Ok, no fue el mejor tronco del mundo, chicos Pero esto me hace pensar que a lo mejor y no trae A lo mejor y no trae horda No sé, estoy confundido Estoy confundido, estoy confundido, la verdad No sé que estamos grabando No va a ser que no estemos grabando Porque hay mi cielo Este... Bien Estamos confundidos Estoy confundidillo por ahí Ok Me hizo ahí una jugada trácala Una jugadita trácala Así que bueno, aquí vamos a meter esto por acá Me hizo una muy buena jugada ahí, la verdad No se los voy a negar Este... Él sabía que yo no tenía... Que no teníamos tronco por aquí en... En ciclo Vamos a ver qué le va a hacer a eso Yo creo que va a ser una pandilla Este... No acabo usando nada Vamos a ver Me hace esto acá Me hace esto aquí Este va un poquito más atrás Este... Bien, bien, bien Me dio muy justito pasar la defensa Yo creo que defendimos chido Bien, aquí Pandilla Ok, bien Te haga moto Uy, falló la bola, wey Falló la bola, wey Vamos a poner aquí esqueletis No vaya a ser que me vaya a querer tirar una... Algo ahí loco Este... Bien, vamos a ciclar esto aquí Voy a poner esto por acá Bien, como pueden ver ahí va con su... Va con su eso No... Creo que... Ok, sí que le... Sí que le dio Sí que le dio para la... La esta Un golpe Bien, perfecto GG 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 GG, chicos Vamos Vamos por el 12-0, papá No puedo hablar tan bien porque los rackets La verdad es que... ¡Ah! Me molestan Estamos haciendo lo mejor posible Así que vamos a la siguiente partida ¡Ojo, chicos! ¡Ah! ¡Oh! Me duelen mucho los rackets, perdonen Este... Estamos en partida Estamos contra Shirohige, wey Contra el Barba Blanca Así que vamos a ver qué pedo Vamos a hacer un terremoto Eh... Hay de dos O es Lavaloon Que si es Lavaloon La neta sería muy desafortunado O es este... Que podría ser Cementerio Podría ser un Cementerio Por aquí sabrosón Así que... Ok Gracias a Dios Yo creo que es Cementerio Adorado Así que vamos a ver qué tal Vamos a meterle a Mini P.E.K.K.A. De seguro nos tiene que sacar un Caballero Sí o sí Perfecto El Mini P.E.K.A. Se van a cargar de esto A no ser que, bueno Nos usen un Golemcito de hielo Por acá Rikki Nada Perfecto El Mini P.E.K.A. Va a pegar una, wey ¡Uy! Bien, 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 bien Uf Ay, 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 ay ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok 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 Yo creo que Ok Defendimos chido Defendimos muy chido La neta que para lo que venía Si me tiro un Veneno, wey Voy a echar un Mini P.E.K.A. El Puente Y vamos a acompañarlo De un Terremoto Sabrozón Voy a echar un Mini P.E.K.A. El Puente De todas maneras Es muy importante Echar un Mini P.E.K.A. En este match Y cada vez que me dé la lápida Uy, qué rico Qué rico Qué rico, papá Qué rico Bien, eso va a pegar Sí o sí Tiene que usar un Tornado No usa un Tornado Eh Uf Le quería decir gracias Pero no va a ser que perdamos todavía Y nos va a decir Veme Así que Bueno Se me cuida Bien, 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 bien A ver Yo creo que aquí sí que puedo tener Un Monta Porque en dado caso De que me active la central Este No, no, no Hay uno mejor Yo creo Es que el Golem de Hielo Va Va para acá Metemos el Monta Creo que aquí Y le va a costar un poquito Más activar la central Nah Ok Casi que igual No vamos a gastar nada más No quiero gastar nada más Delixir Hay un Bebedragón por ahí Y si quiere activar central Pues nada Tiene que comer un golpe Come un golpecito Sí señor Sí señor Este Bien Vamos a tirar otro Mini P.E.K.A. Más que nada Para ver que me pone Y le voy a echar un Terremoto Vamos a echar un Terremoto Aquí más que nada Para ciclar un poquito Matamos el Caballero Pero el truco Otro chiquitletazo bebé Bien, bien, bien No hay tanques ahorita Así que vamos a echar un tronquito Perfecto Chido Este Bien, bien, bien Esto aquí Esto aquí Perfecto Si se dan cuenta No dejamos que el Bebedragón cruce Y eso fue muy importante Este Vamos a tirar esto por acá Oh, sí Este Bien Vamos a tirar esto aquí Y vamos a ciclar un poquito Bueno No sé muy bien qué pasó Nos hizo mucho daño Realmente no tenemos Una defensa súper chida Para cementerio Pero Pero bueno Vamos a ver qué pasa Me tiene que poner un Caballero O algo para el estilo del Puente Y aquí es donde lo podemos Vacunar No sé muy bien qué puede pasar Este Bien Vamos a poner esto por acá Nos va a tirar un Veneno Justo cuanto pueda Así que tenemos que tener mucho cuidado Perfecto Tenemos que tener mucho cuidado Bien Bien, papá Bien Bien, bien, bien Yo creo que la jugamos chido, chicos La jugamos muy chido Me dice que buena partida Me dice que buena partida Y me está gustando mucho Este mote de pescador Parece un T por 8 Está muy Pero que muy cagado La verdad es que me está gustando mucho 10-0 Vamos a la siguiente partida Ay, papá Y este servicio tan express Nos encontró volada Ah Este Bien Estamos contra un chino Así que como que esto es el nivel máximo Actitud surgical goblin, papá Y vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Este Ah Me duele Ok, puede ser mirror Puede ser Chance Manu Podemos estar en un mirror Este Uf Pues si es mirror Hermano No sé muy bien qué pedo Este Bien Sí que es un mirror No 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 Ok Al menos Me va a ayudar un poquito eso Eje Al menos me va a ayudar un poquito eso Dios Ok Vamos a meterle un tronquito aquí Dios Estoy súper meco chicos Ok Al menos van a ser solo dos golpes Si vemos el lado bueno Él acaba de usar Él acaba de usar Oh Demonios Yo creo que aquí perdimos chicos Yo creo que aquí perdimos Ok Bueno A lo mejor y no A lo mejor y no perdimos tanto Este Vamos a bajar el mini peca En cuanto podamos wey Por favor Si Mira No Eso Empecé muy mal Empecé muy pero que muy mal Le pudimos haber echado un predict En el centro Pero no sé muy bien qué vaya a hacer Con ese mini peca Ok Vamos a meterle un golemcito de hielo Por acá La neta No quiero que le pegue A A mi este Y yo creo que esta es muy buena oportunidad Otra vez Así que vamos a meterle unos murciélaguitos Por acá En dado caso de que él me ponga Unos murciélagos O así Tiene que bajar un Un golem de hielo Creo que le vamos a tirar la tora Chicos Y vamos a hacer un comeback Oh bueno Bien Bien Él tiene monta ahorita Yo puedo defender Yo puedo defender Su Su monta Claro que sí Claro que sí mi amor Este Pea el otro Bien chido 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 Este Vamos a De momento vamos a seguir defendiendo un poquito Ay Pensé que me iba a pegar Un arquero mágico Papá Este Bien 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 Yo creo que Vamos a meter esto por acá Podemos meterle esto aquí Vamos a meterle simplemente unos murciélaguitos por acá Este Bien 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 Encima No pega Ay papá de huevos Este Bien Bien papaya De celaya No sé muy bien que hacer aquí Creo que no sé Vamos a hacer Esto no tiene monta en ciclo Y si me tiene un terremoto Por mí yo creo que está bien Este Uff Bien Sobrevivió 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 Eso es muy bueno Eso es muy bueno De momento la verdad es que le traemos mucha ventaja Le traemos muchísima ventaja Así que Bueno Si me ataca con un monta Que no creo Que vamos a meterle un mini pega acá Este Bien Aquí sí que podemos atacar nosotros Con todas las de la ley papi Este Bien Vamos a meterle un terremotito Ok P1 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 Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Estamos un poquito más abajo del exil Tenemos el mini pega acá Ok Vamos a meterle Esto por aquí Perfecto El mini pega va a morir Pero no pasa nada Ay wey Sobrevivió Que ofertón Bien Vamos a meterle esto aquí así Guárale Suki Y no creo que vaya a tener manera Ok Vamos a dejarlo así Puse un golpe Ay wey No me jodas Es un golpe wey Eso era un golpe wey Me lo robó Me metió la mano en el bolsillo Este Bien Vamos a tener un tronquito aquí Eso simplemente no Creo que debería pegar No pega Bien Él está haciendo su ciclo ahí Vamos a meterle otro terremoto A ver wey Si tú vas a andar de puerca Pues yo igual voy a andar de puerca wey Este Bien 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 Con calma Con calma Tranquilizado Tranquilizado papi Vamos a meterle Monta golem de hielo Vamos a meter un terremoto muy sanito Diría el DJ Mario Vamos papi Pega el otro Vamos Vamos Nos A ver Si es que Aunque haya empezado Por más mal que haya empezado Papi Le gané a Jack Le gané a Jack Nadie me puede ganar ahora papi Estoy on fire Vamos a la siguiente partida Bueno chicos Estamos ya en la siguiente partida Estamos contra Esto está muy cabrón La neta No sé muy bien No sé muy bien por dónde va Ay wey Este Pero se emocionó un poquito Me puso todo en el puente Y que es buena jugada Es buena jugada Así que Vamos a ver Yo creo que trae un ciclo de seguro De seguro es un deck de toca bombardera Y este match Sí que se puede ganar Es muy buenillo Simplemente hay que jugarlo Tranquilo Calmado Y vamos a ver qué pasa Yo creo que vamos a meterle Monta en la otra línea Simplemente para Hacerle gastar algo Ok Ah no manches Esto 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 si es trampa Estos si son hacks chicos Estos si son hacks Ay el pedo ahorita es que Si tira Rompemuritos Ok Ok yo creo que le podemos tirar esto No Es que tiene toda la bombardera Este si es hard counter Este si es hard counter Este si es super hard Este si es super Esto va a ser muy difícil chicos Vamos a ver cómo lo hacemos Porque es que tiene tornado Toda la bombardera O sea Encima tienes caletitos El arquero mágico Tiene veneno O sea tenemos Como que el tagamoto Para pasar Pero Nadie me va a quitar mi sueño De que Ay 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 Este de que me saque Mis 12 victorias Pinche chino Culeo Este Bien Eso lo vamos a dejar ahí Que seguro tiene valquiria Acta en ciclo Ahí está la valquiria Vamos a meter esto por aquí Y Aún más importante Yo creo que le podemos meter un monta Aquí sabroso Encima vamos con Con golem de hielo Etcétera Así que puede ser Más que bueno Se me va un murcielaguito Se le va un murcielaguito Lo cual es bueno Pero es que miren Es que el minero aquí Me va a hacer mucho mucho daño Va a hacer demasiado daño Así que vamos a dejar esto aquí Y vamos a hacerle counter Con murcielaguitos Yo creo que es lo mejor Con lo que le puedo hacer Counter a esto Ojo Que se me va Se me va Uno de estos güeyes Ojo Ojo Manu Nomás me engaña Como mi ex Este Ok Aquí Aquí No me digas que te vas Para la otra línea Ay pinche chino Puerco Ok Vamos a meterle Un muy buen No ya no mi amor No No salió No salió No salió No salió No salió Este trae mucho Contra este tipo Vamos a ver que sale Podemos clavar un muy buen arquero aquí A la Valkyria Es que tiene tornado Tiene tornado Tiene tornado Es que ve Tengo que usar hasta el tagamoto en defensa Wey Y Nah Esto era muy cerdo Esto era muy cerdo Chicos Esto era muy cerdo Vamos a ponerle que Buena partida Mentalidad Mentalidad Surgica Lo hablen Por favor Vamos a ver Vamos a la siguiente partida Y bueno chicos Aleluya Llevo buscando ya No se Llevo buscando ya un buen Así que bueno Vamos a ganar este chito Vamos a demostrar De que estamos hechos Papi Y Pues eso Vamos a ver Que pedo Arquerito Zap Puede ser gigante Gigante Si no Vamos a ver si tira bola de fuego Es de los cerdos Que usan gol En primera jugada Wey Ok Vamos a atacarle Vamos a ver Es que es de estos puercos Este wey Es de los puercos Pues Me va a poner Bruja nocturna Acá Vas a ver Vas a ver Te lo dije Papi Te lo dije Te lo dije Ok Vamos a meter esto aquí Ok Dime que defendemos Chido Este Uff Eso de defender Chido No se que tan chido Nos va a salir Me esta dando Un frío en el pecho Muy duro Me esta dando un frío En el pecho Muy duro wey Ok Ok Miren el lado Bueno Le pudimos haber Hecho a las 3 Pero no me di cuenta No debimos de haber Sobre defendido Con esos murciélagos Yo creo que Es que este wey Esta bien wey Ok 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 Este wey Trae ejército de esqueletos No me digan como Pero yo lo sé Trae ejército de esqueletos El pecho es que Debería haber atacado Wey La cosa es que Ojo No A ver Mini peca Vamos a ver Vamos a ver Si nos sale Esto de atacar A ver Que pasa Yo la neta No se Se los dije Trae ejército de esqueletos Eh Tiramos un muy buen tronco Este Ok ok Creo que esto no está tan mal Ok Este Bien Yo creo que si le ponemos Un terremoto aquí Curiosito Este Mátalo Ok Es que wey Está cabrón Es que ve Pinche puerco Wey Pinche puerco Wey Ok A ver Ah Ok Ok Bien Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Esto es todo muy bien Esto es todo muy bien Esto es todo muy bien Vamos a ver Vamos a ver La cosa es que Me la Es que pinche puerco Wey No sé en qué momento No sé en qué momento No sé en qué momento Pero esto aquí Vamos a tener un terremotón Vamos a tener un terremotón Se va a echar un Un Ok Ya pegué sola Es que me va a acabar metiendo un golem en el puente Van a ver Y me voy a ir Ya gratis Bien Ok Un arquero Un arquero wey Un arquero wey Un arquero wey Un arquero wey Vamos 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 a hacerle mucho BM wey Vamos a hacerle mucho BM wey Huevo Es que wey Es que te lo juro Yo no sé qué pedo Con la gente Que es que A ver No tengo nada En contra de si ustedes Me tengo un golem Primera jugada Pero wey Todos Todos los Los chinillos Hacer Todos wey Te meten un golem Primera jugada Ignoran todo lo que pasa El otro lado Y dicen Bueno Este va mi bruja Y ya Y Y se siente bien Se siente bien Mostar Se siente bien Mostar tu poderío Ante esta gente Wey La neta Encima que nos salieron Tres que nos quisieron A ya Reinar el gran desafío Lo logramos Muy bien Muy bien Muy bien La verdad es que me gustó mucho Quiero que me digan Que tal funciona este deck Este Pueden usar bola de nieve Si no tienen el tronco A buen nivel Va muy bien Tanto como para grandes desafíos Como para lo que quieran Igualmente si no tienen arquero magia Y quieren usarlo para subir copas La mosquetera La mosquetera Va muy 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 bien Si que les recomendaría Que llevaran Bueno tanto tronco Como bola de nieve Va muy bien Descarga si que no recomiendo Con este deck Ya que pues bueno Con descarga como que no te ayuda mucho Es usar el tronco Hace para otras cosas La bola de nieve también El zap Solo es un zap La neta Así que bueno Va muy bien Vamos a abrir el cofre Me gustaría ver una meta de 1000 likes chicos Recuerden que bueno A partir de ahorita del coronavirus Pues bueno Vamos a estar trayendo más contenido al canal Estamos haciendo directos también Y nada Simplemente vamos a abrir el cofre Vamos a ver que nos sale Este Ya estamos todos maxeados Pero no pasa nada Salen unos barbaritos Colem de elixir Bola de nieve No está mal Electrocutadores Montapuercos Curanderas Tampoco está mal Vagas de duendes Ariete de batalla Mago Bandilla de duendes Unos duendecitos con lanza Esqueleto gigante Y nos sale legendaria Que bueno Ojalá y estos cofres me tocaran En mis cuentas chiquitas En mis cuentas chicas últimamente Que bueno Las hemos estado subiendo de copas El otro día subimos de 4900 a 5900 Creo que en un directo o dos Por ahí Que fue básicamente en dos horitas Así que nada Simplemente No se olviden que Les voy a compartir Tanto por mis redes sociales Que día voy a hacer directo Cuando no Así que nada Simplemente estén muy pendientes No se olviden de apoyarme Igualmente si gustan De la manera mejor posible Pueden simplemente Usar mi código de creador Aquí recuerden que cada 7 días Se quita Así que nada Se los dejo aquí Es Adrián Piedra Igualmente si les gustaría Aprender un poco más He hecho una liga extensa De logbait junto a Leo Vargas En el cual vamos a mostrar muchos matchups Este Y cositas por el estilo En mi descripción chicos Está mi página de Gamestree En el cual subo cursos De varios decks Hablo de muchas cosas del meta Cómo pueden mejorar Y no solo van a poder ver mi contenido Van a poder ver contenido de Malkai De Javi14 De Canario Sergio Ramos Drexen Yo soy Rick De muchísima gente De Drexen Así que simplemente usando mi código Adrián Piedra Teniendo un 20% de descuento Así que empárselme por ahí Si no han estado Y nos vemos en el siguiente video Peloncito fuera Espero se la pasen bien Quédense en casa Quédense Cuídense A lo mejor nosotros La gente joven Pues no nos vemos tan afectados Pero sí que tenemos que tener cuidado Porque podemos afectar a nuestros padres Nuestros familiares Nuestros abuelos Y bueno Más que nada eso Los quiero Manténganse fuertes Peloncito fuera